Hola a todos, soy el Dr. Bernardo Velasco. Aquí tenemos un comentario muy interesante que nos llega, que dice Doctor, tengo sangrado, estoy en reposo. Ayer me hice una ecografía y salió todo bien. Tengo seis semanas de embarazo. Mi doctora me mandó a hacer un análisis de progesterona y está bien bajita mi progesterona. ¿Usted cree que cuando suba la progesterona se me quita el sangrado? No sé a qué se debe el sangrado. Le pregunté a mi doctora si es por la progesterona y me dijo que puede ser. Muy bien, pues vamos a darle un like a insignia del corazoncito de esta seguidora y vamos a comentar brevemente el caso. Tiene seis semanas de gestación. A las seis semanas de gestación hay algo que se llama sangrado de implantación, que es cuando el saquito gestacional llega a anidarse a las paredes del útero y en ocasiones uno de los efectos es que se produce un ligero sangrado. Las características de este sangrado es que son manchones nada más. Es un sangrado hasta cierto punto escaso que no te va a provocar dolor, que no te va a provocar molestias. Ahora bien, si es un sangrado abundante en donde ya por ejemplo te están bajando coagulos, cuajarones y además se acompaña de dolor, pues obviamente es un sangrado que ya se considera un sangrado con datos de alarma. Y aquí sí es necesario que se dan estudios complementarios como valoración o cuantificación de niveles hormonales y todo ese tipo de situaciones. Aquí lo más recomendable pues es esperar y lo fundamental aquí en el tratamiento es que lleves a cabo el reposo. Ahorita evítate caminar, evítate realizar movimientos bruscos, por ejemplo que tú camines más de 15 minutos, eso ya es un factor de riesgo para que a ti ese sangrado se siga presentando. Bueno, tienes que evitar movimientos bruscos, por ejemplo que no sé, que cargues algún objeto pesado, que cargues algún niño pequeño, que tengas incluso relaciones sexuales, también ahorita están contraindicadas, mientras haya sangrado vaginal en el embarazo es recomendable pues evitar ese tipo de relaciones sexuales. Este, también aquí lo que más te recomendamos es que una vez que guardes reposo, pues a lo mejor planees una siguiente ecografía en un lapso de dos a cuatro semanas y durante ese tiempo tienes que estar pendiente de datos de alarma, que el sangrado no sea más abundante y que no se acompañe de dolor. Acuérdate que tú estás en el primer trimestre de la gestación, es decir, los primeros tres meses del embarazo. En los primeros tres meses del embarazo, pues obviamente es muy importante que tú estés tomando suplementos de hierro, suplementos de ácido fólico, porque obviamente es lo que ayuda a prevenir malformaciones en el bebito. Así mismo llevar una muy buena alimentación, ahorita tienes que incrementar la ingesta de cosas naturales, los alimentos de origen natural son los que menos daño te hacen en el embarazo, los que más le ayudan a tu bebé. Tienes que incrementar la ingesta de vegetales, la ingesta de frutas, de plantas, plantas verdes, porque todo esto tiene muchísimo hierro, por ejemplo, las espinacas, las acelgas, las calabacitas, los nopales, todo aquello que sea verde y que sea un verde oscuro tiene mucho hierro. El brócoli, por ejemplo, también te ayuda demasiado. Las frutas también son muy bien toleradas en el embarazo, puedes consumir fruta jugosa, por ejemplo, sandía, papaya, melón, naranja. Puedes comerte hasta dos o tres frutitas diarias, eso te va a ayudar muchísimo. Y solamente guardar mucho reposo y mantenerte en contacto con tu médico de cabecera. Esto sí es algo bien importante, aquel médico que ya te revisó, que ya conoce tu historial, que ya te hizo el primer ultrasonido, que ya sabe cómo se está llevando a cabo ese embarazo, él es el médico más recomendable para que te vean. Así te recomiendo que guardes por lo menos el reposo unas dos o cuatro semanas y volver a repetir la ecografía. Normalmente el embrión en una ecografía, es decir, tu bebé, tú lo vas a poder notar hasta después de la séptima semana. Antes de la séptima semana es muy difícil verlo en un ultrasonido. Después de la séptima semana ya se valora lo que es el tamaño embrionario, el corazón embrionario, incluso ya hasta vas a poder escuchar su corazoncito. Después de la novena semana ya vas a poder ver movimientos, vas a poder ver que tu bebito sube, da de vueltas y todo. Esperemos que con este video hayamos aclarado tu duda. Y así como ella, invitar a todos nuestros suscriptores. Cualquier duda que tengan, con toda confianza estamos para servirles. Soy el Dr. Bernardo Velasco, cuídense mucho, reciban un saludo cordial. No olviden darle un like a este video y cualquier duda créanme que estoy en la mejor disposición para responderla. Soy el Dr. Bernardo Velasco, nos saludamos en próximos videos.